El próximo domingo, auditores de la Ciudad de México visitarán las playas del Médano y Palmilla, con la finalidad de realizar una verificación ante el proceso de certificación. Así lo informó el director de Sofemat, Salvador Solorio, quien detalló que dicha revisión consiste principalmente en la limpieza. El día domingo vamos a tener los auditores, el 22 llegan ellos y el 23 comenzamos en las playas. Vamos a comenzar primeramente por el Médano, vienen a verificar todo lo que le mandamos en documentación, lo vienen a verificar personalmente y vienen a hacer una nueva revisión de la playa para que se mantenga limpia y cumpla con los requisitos que son por el instituto. ¿Qué es lo que verifican? Ah, ok. Verifican primeramente el 100% de la limpieza, que no haya... Ellos llaman unos transectos, que los tiran de 100 metros los transectos y por lo menos no debe de haber 5 detallitos de basura en eso, que ya sea alguna corcholata, alguna colilla de cigarro, que es lo que más común puede haber en las playas, o algún otro tipo de basura que haya. Y es en esos 100 metros que tienen los transectos y nos van a revisar un kilómetro 800 ahí en Cabo San Lucas, nos van a revisar 600 metros acá en el chileno y 700 metros en Palmilla. Esas van a ser las revisiones, van a estar ellos 7 días por aquí y les estaremos informando respecto a las revisiones. Será en agosto en el evento de Comité de Playas Limpias cuando se dé a conocer la certificación de dichas playas, por lo que continuarán, dijo, trabajando para mantenerlas limpias, seguras y de esta forma poder obtener la certificación que permita al destino seguir contando con este plus para atraer a más visitantes.